No vas a soltar, si te vas a dejar que vivas tu día No sé, no vas a enbalar, como si no existiera mi vida Te voy a llorar, te voy a cantar, te voy a contar Te voy a contar, si te hace bien, te voy a contar Seguí y sigo el tiempo para soltar Te voy a contar, si te vas a dejar que vivas tu día Seguí y sigo el tiempo para soltar Te voy a contar, si te vas a dejar que vivas tu día Seguí y sigo el tiempo para soltar Seguí y sigo el tiempo para soltar ¡Vamos! ¡Vamos!